Las mañanas y las tardes en el campus baloncesto de Unicaja tienen un ritmo frenético gracias a las diferentes actividades que se desarrollan en las instalaciones de la Residencia Andalucía. Una novedad con la que cuenta este año el campus baloncesto es el pádel. Pues nada, los niños como veis están disfrutando un montón porque, como bien has dicho, es la primera vez que se hace en el campus de Unicaja y está resultando, hay una idea fantástica por la coordinación del campus de instalar este deporte. Hacemos una pequeña introducción de los movimientos, de las posiciones y tal, y luego si hacemos competiciones y quien vaya ganando vaya pasando de ronda y al final hacemos una especie de competición. Un deporte que se practica en las pistas del Colegio Los Olivos y que tiene muy cerquita otro tipo de actividades. La Red Multaventura y me lo estoy pasando muy bien en el campus de Unicaja. No tenemos que movernos demasiado para practicar otro deporte de riesgo, el rappel. ¿Qué tal por tomarme? Sí. ¿Me lo ayudé? ¿Por qué has hecho? Pues me han enganchado esto con la cuerda. ¿Y ahora qué tienes que hacer? Pues a esto estoy bajando despacito. Ya lo hemos avisado, el ritmo en el campus baloncesto no baja en ningún momento del día, así que nos vamos corriendo. No, no, no. Aportes cabنا. No, no. Gracias por ver el video.